Nosotros tenemos actividades con niños de diferentes edades, de 4 a 10 y de 11 a 13 años. Y hemos notado en este último tiempo, en todo este tiempo, un problema en la disciplina, un problema en el lado de la violencia, un problema también con el tema del trato entre chicos y nenes y nenas. Entonces, una oportunidad, me visita Daniela Falcini de la Fundación Espínola. Y con esa inquietud, vimos que viene de película, podíamos aunar esfuerzos. Y entonces me ofrece esta charla y yo con gusto la recibo. Y así fue el inicio, las primeras conversaciones de cómo llevar a cabo. Esto fue el año pasado. Pero debido a las actividades de fin de año, estábamos en septiembre, octubre, ya no podíamos por agenda. Así que lo agendamos para este año. Y es así que damos comienzo hoy, 30 de mayo, con esta primer charla que vamos a abordar sobre la sexualidad. ¿Tienen pensado darle continuidad a este tipo de encuentros? Sí, sí. Sí, sí queremos hoy empezar a las 20, tener una hora nada más, por los compromisos que los padres tienen, que pueden estar los chicos y los padres, para, digamos, compartir inquietudes, experiencias. Y vamos a extenderlos, sí, por otras, varias charlas más. En principio son tres, tres encuentros. De los resultados de esto, evaluaremos y veremos cómo seguir, incluso cómo convocar al público, qué público, ¿no es cierto? Por ahí podemos llegar a tener charlas con los niños solos, en otra oportunidad con los padres solos, y luego todos juntos. Vamos a encarar una diversidad de tareas, por ahí podamos tener una actividad así de confraternidad, nada más, de charlar, de intercambiar inquietudes entre los padres y los hijos, entre nosotros, con los profesionales, con los médicos, ¿no? ¿Hoy está dirigido especialmente para padres? Hoy está para los niños. Hoy pensamos tener especialmente los niños y los padres. Entonces, necesitamos comienzo hoy con el tema de la sexualidad, el conocernos, amarnos y querernos, conocer el cuerpo, la naturaleza del cuerpo, las funcionalidades del cuerpo, el cuidado del cuerpo, la intimidad, todos esos temas vamos a abordar hoy. Qué importante, ¿no?, que lo puedan hacer colaborativamente con integrantes de la fundación también y trabajar codo a codo teniendo en cuenta estos problemas. Sí, sí, la verdad que para nosotros es una experiencia nueva, es única, así que, pero estamos con mucha expectativa de estar juntos, trabajar juntos, esto ha surgido, la relación mucho ha surgido por la lucha de los pañuelos celestes, ¿no?, de salvar las dos vidas. Ahí nos unimos en este esfuerzo y ahí nos conocimos y conocí mucha gente católica que me merece el mayor de mis respetos, los admiro por personas de bien que son, entonces eso nos ha unido, nos ha acercado y estamos ya con algunas ideas de trabajar juntos. Esta es una de las experiencias para y otra que vamos a vivir en junio.